Hola amigos, amigas y ahora les voy a mostrar un poquito, grabar un poquito de lo que puede o se puede hacer con Adobe Audition y Fruit Deluxe Una pintita rapidamente de Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Los vamos a acá y vamos a grabar un poquito de unas voces Yeah Puente Alto Santiago de Chile DJ Pro 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 Yeah ¿Qué pasa cabrones? Yeah Puente Alto Santiago de Chile DJ Pro 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 Yeah ¿Qué pasa cabrones? Yeah Puente Alto Santiago de Chile DJ Pro 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 Yeah ¿Qué pasa cabrones? Yeah Puente Alto Santiago de Chile DJ Pro 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 Yeah ¿Qué pasa cabrones? Yeah Puente Alto Santiago de Chile DJ Pro 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 Yeah ¿Qué pasa cabrones? Yeah Yeah Puente Alto Yeah Puente Alto Yeah ¿Qué pasa cabrones? Yeah Puente Alto Santiago de Chile Santiago de Chile ¿Qué pasa cabrones? Yeah Puente Alto Santiago de Chile DJ Pro 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 Yeah ¿Qué pasa cabrones? ¿Qué pasa cabrones? Puente Alto Yeah Puente Alto Puente Alto Yeah Puente Alto Santiago de Chile Santiago de Chile Pro 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 Yeah ¿Qué pasa cabrones? Yeah Puente Alto Santiago de Chile Yeah 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 Puente Alto Puente Alto Puente Alto Santiago de Chile 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 dj 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 qué pasa cabrones los y dj 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.